En general, cuando yo hablo de un descenso de la intención de voto y de la imagen presidencial y de la aprobación del gobierno, estoy hablando de promedios nacionales donde en general el menor apoyo el gobierno lo tiene en la Ciudad de Buenos Aires, el mayor apoyo lo tiene en el Gran Buenos Aires y digamos el interior del país de alguna manera es un promedio entre ambos. Nosotros tenemos sectores del interior del país donde el apoyo es mayor otros donde la crítica es mayor. En general, en los sectores y en las regiones donde predomina población de clase media hoy las críticas son mayores, de modo que uno puede inferir que el perfil del promedio de lo que llamamos el campo hoy es más crítico al gobierno de lo que lo fue el año pasado. Ahora bien, la pregunta es ¿qué va a pasar si mejora la economía? Entonces, bueno, ahí tenemos un buen punto. Yo creo que si mejora la economía, y muchos están pensando de los precios agropecuarios el año que viene, de la cosecha, de la mejora de las relaciones comerciales con Brasil, etc. Bueno, se podría derivar una mejora. Lo que nosotros estimamos, siguiendo los análisis económicos, es que difícilmente esa mejora provoque en términos de inversión y de creación de empleo un cambio profundo que incida en la tendencia electoral. Puede ser que el gobierno recupere caudal, no vemos un escenario parecido, desde el punto de vista electoral, al de 2011.